Personal de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional en las últimas horas lograron la captura de una mujer de 50 años en la vía San Roque-Bosconia, quien llevaba en su poder municiones y materiales explosivos sin la permisología requerida. Mediante labores de registro y control se llevó a cabo el procedimiento a la altura del kilómetro 5, donde se observa a una ciudadana con unos paquetes de fibra plástica, quien pretendía abordar un vehículo de servicio público. Se solicita un registro del mismo, a lo cual de forma nerviosa y alterada accede al registro de los elementos que llevaba, entre los cuales habían 52 unidades de frascos de pólvora negra, 13 paquetes de balines de plomo, 25 cartuchos para escopeta calibre 16 sin marca, 40 cartuchos artesanales para escopeta calibre 16, 10 cajas de fulminantes por 100 unidades cada una para recalzar cartuchos artesanales para escopeta. La persona capturada fue identificada como Gloria Barbosa Carranza de 50 años, a quien se le hace saber sus derechos como detenida y posteriormente estralada hasta las instalaciones de Uriba y Dupar, donde deberá responder por el delito de fabricación, porte o tenencia de arma de fuego, accesorio o municiones y explosivos.